Esta ha sido una visita muy exitosa y muy gratificante también en lo personal. Hemos podido entrevistar las autoridades, pero también la sociedad civil, el empresario, la Cámara de Comercio. Nos vamos de aquí con mejor conocimiento de la región, con una comprensión más clara de las potencialidades de esta región, pero también de sus desafíos, de su historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.